Amigos, amantes de fútbol profesional colombiano y fanáticos del fútbol, vamos a hablar de lo que fue, lo que aconteció, lo que sucedió en el estadio Manuel Murillo Toro ayer sobre las 19.30, 7.30 de la noche donde se pierde la esperanza señores en un empate que fue más con sabor a derrota que con sabor a victoria una situación que nos deja totalmente tristes en el tema de los cuadrangulares en esta segunda fecha que era muy importante poder ganar este importante encuentro poder ganar este importante partido en su segunda salida del Deportes Tolima la situación por donde poder empezar, la situación es que Jason Guzmán debía estar en el partido yo creo que esperar un 100%, yo creo que ya Jason Guzmán con todo lo que se ha visto con todo lo que se ha hablado en los videos anteriores, el tiempo que lleva Jason Guzmán en el tema de toda esta lesión que ha venido trayendo, yo creo que ya está al 100% señores yo no entiendo donde está Jason Guzmán, donde está Jason Lucumí, donde está César Haidar donde están estos jugadores que la verdad no estuvieron, Esparragosa no estuvo tampoco donde estuvieron estos jugadores claves que son los que conforman el equipo titular y ahí es donde entra la situación, ahí es donde entra la situación señores porque Jason Guzmán, cual es el 100% que están esperando para meter a Jason Guzmán si era que el partido que necesitábamos ganar era la segunda salida aquí en la ciudad y sobre todo aquí en la ciudad ya tenemos que hacer respetar la casa señores entonces el problema del Deportes Tolima es las malas decisiones yo creo que la parte directiva, porque yo creo que tal vez están buscando vender a Jason Guzmán están tratando más bien por ese lado, están tratando de vender a Jason Guzmán para poder tenerlo más bien listo para otro equipo, para hacer una buena negociación que de pronto no se les vaya a quedar de lastimar, de lesionar y tenerlo guardado más bien para algo que sea en la parte económica favorable para la institución del Deportes Tolima y no para un partido como nosotros con tanta esperanza lo estábamos esperando porque la situación es que nosotros teníamos la esperanza que Jason Guzmán estuviera ahora otra cosa, Jason Lucumín ya está bien, César Haidar ya está bien estos jugadores dónde están, qué se hicieron estos jugadores, por qué no salen a la cancha dónde están estos jugadores que hicieron falta, dónde está Esparragosa Esparragosa no entró, ahí estuvo pero no, estuvo en los convocados pero no lo metieron entonces la situación se va poniendo cada vez más difícil, se va poniendo cada vez más complicada ahora que ya Santa Fe tiene seis puntos Once Caldas logra prácticamente sacar cuatro puntos de este partido que la verdad fue nefasto después de que pitan un penalti que para mí la verdad no fue penalti de Once Caldas no estoy diciendo que me voy a desmeritar el trabajo que hizo Once Caldas no señor, Once Caldas jugó muy bien un partido, hizo respetar su camiseta nosotros hicimos respetar la casa hasta el punto de que ganamos el partido íbamos ganando el partido al comienzo pero ya después hubo un descontrol total, ya la verdad pues ya no se atacaba de la misma manera toda esta situación empezó a generar algo negativo entonces la pregunta es, por qué Jason Lucumín no estaba al menos media hora que le hubieran puesto a jugar media hora con media horita que le hubieran puesto a jugar, haber ayudado al equipo Esparragosa era podido entrar, no entró Esparragosa dónde está Jason Lucumín muchachos, ustedes se preguntan Jason Lucumín no está lesionado al comienzo de la semana anterior había tenido una fatiga muscular pero ya está recuperado pero no lo pusieron a jugar no está el equipo completo y un equipo completo es como cuando un motor le falta una pieza importante pues no va a funcionar igual mientras el motor no tenga las piezas originales no va a funcionar señores porque eso es improvisar y yo creo que David González improvisó en este partido no estoy desmeritando lo que hizo Once Caldas Once Caldas se defendió bien, contraatacaba cuando tocaba contraatacar, contraatacaba, se defendió bien pero la situación es que a nosotros nunca nos alcanzó bueno, que no fue penalti, que fue penalti eso ya sale a sobrar, no podemos llorar sobre la leche derramada la situación señores es lo siguiente cómo es que Cortés Barreiro ya terminando el partido en los minutos 83, 84, hubiera podido marcar ese penalti es que cómo va a cobrar, no va a cobrar tan pésimo es que cobró totalmente mal tanto así que le mostró todo el perfil al arquero pues se botó para el lado porque le mostró toda la parte derecha con la que le iba a pegar ese tenía que botar hacia la izquierda entonces muy mal cobrado, eso tenía que lo cobrado como decía en las entrevistas que estuvimos haciendo dentro del estadio eso lo tenía que cobrar lo tenía que cobrar otro jugador, otro diferente a él es que totalmente no entiendo por qué Manuel Cortés Barreiro iba a cobrar esa vaina ahí tenía que haber cobrado totalmente Castro Castro, Castro tenía que haber cobrado ese penalti él tenía que haber cobrado, bueno, Junior Hernández Castro, eran otros jugadores pero es que ustedes comparan no es por exagerar, pero ustedes vayan y miren cómo cobró Cataño y ustedes miran, cojan y pongan ellos dos penaltis son iguales, son iguales, así cobró Cataño así cobró Cataño prácticamente muy mal cobrado señores totalmente, al mismo palo, para esto que al mismo palo al mismo lugar y fuera de eso, a mí Manuel no le pegó ni duro ese balón porque ese balón no iba ni que era duro a mí no le había pegado un taponazo y que bueno, no hubiera entrado bueno le hizo de que iba ubicado y hubiera un solo taponazo iba duro a un solo lado pero eso iba despacio entonces es complicado señores ya la situación es que qué nos queda esperar que Santa Fe y Once Caldas no sigan sumando día 3 y que de estos 12 puntos, que son 4 partidos que quedan pues prácticamente esos 12 puntos se puede ganar el deporte de Tolima sin derecho a empatar y sin derecho a perder Tolima con un solo partido que empate y absolutamente no tenemos absolutamente nada señores no hay nada que reclamar muy bien por Once Caldas porque hizo una buena presentación hizo una buena presentación nosotros después del gol se nos olvidó jugar porque la verdad pues las cosas no llegaron prácticamente las definiciones no llegaron qué sacábamos con jugar bien, tocar bien el balón hacer buenas transiciones pero no hacíamos los goles no hacíamos, botábamos el balón por arriba y la verdad no había nada que hacer no nos vamos a alargar más en este video señores totalmente me extraña totalmente me extraña no estar Jason Lukumi Jason Lukumi ya está recuperado no me vengan a decir que Jason Lukumi está lesionado no, porque no está lesionado Esparragosa en vez de haber metido a Trujillo meten a Esparragosa lo meten a Esparragosa muy bien porque Sosa lo hizo muy bien reemplazando a Jason Guzmán Jason Guzmán ya está al 100% cuál es el problema de no haberlo metido al menos media hora listo, que no lo quieren poner a jugar todos los 90 minutos listo, está bien pero pónganlo a jugar desde el minuto 60 hacia arriba para que hubiera ayudado el equipo pero el equipo estaba totalmente el motor no tenía las piezas originales y cuando a un motor le faltan las piezas originales absolutamente no hay nada que hacer señores lo leo en la cara de comentarios hay que aferrarnos a que se quiten puntos entre Santa Fe y Once Caldas que la equidad pues sea como decía también ayuda a quitarle los puntos a los otros prácticamente no es que o sea eso está dependiendo de otro no aguanta sencillamente Tolima ¿qué tiene que hacer? ganar los 12 puntos que quedan ganar los partidos que quedan y que Once Caldas y Santa Fe no sumen de a tres es lo único que sería matemáticamente pero no hay nada que hacer muchachos no hay nada que hacer entonces lo leo en la cara de comentarios la situación totalmente triste triste totalmente triste porque le faltó le faltó berraquera al Deporte de Tolima para ver al menos Manuel Cortés Barreiro hace el gol apague y vámonos si Manuel Cortés Barreiro hace el gol en ese minuto 83 apague y vámonos y ganamos el partido pero muy berraco porque David González lo pone a cobrar no sé quién lo puso a cobrar o él cogió el balón y quiso cobrar pero si él no lo hace es muy difícil y Jason Guzmán pues yo no sé qué están esperando con Jason Guzmán qué están esperando con Jason Guzmán y lo otro es que ¿dónde está Jason Lucumio? ¿dónde está César Haider? ¿qué hicieron? si es que no están lesionados ya salieron de asiento entonces vengan a decir que están lesionados lo que pasa es que hay malas decisiones de todas maneras hay malas decisiones este no era el equipo este equipo no era el equipo de los convocados que tenían que salir esperar a ver que estos equipos los sigan sumando Santa Fe y Once Caldao sigan sumando y que Deportes Solima sigan ganando los 212 puntos que le quedan y esperar que los resultados le den vemos en una próxima edición así que see you later my friends